¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con una nueva reacción, esta vez vamos a reaccionar a los openings de Black Clover Yo solo... yo he visto... yo... la semana pasé empecé a ver Black Clover Primero quería hacer un vídeo pero después iba a ver Black Clover, pero vi los dos primeros capítulos Para ser sincero, son los dos capítulos más fomes que he visto Estaba que me quedaba dormido y eran muy glitches Pero... hay que darles oportunidad, igual con Hunters, Hunters que he tratado de verla tres veces pero no he podido No he podido, no las he dropeado, la he dropeado, caleta de veces, pero bueno Vamos a ver las openings y el estudio que hizo Black Clover es Pierrot Así es Pierrot, otra vez nos vemos Ya, empezamos con el opening 1 Lo bueno de Pierrot es que sabe hacer buenos openings Sabe muy bien Sabe elegir bien los openings y son God Los openings de Bleach son... me gustaron La primera parte que subí del vídeo La de Naruto igual me gustan Ahí está el Juno y el Asta El... el amigo que estaba enojado Y después solo por recibir un libro se reconcilia Medio estúpido eso Harukamián El pájaro Ya estos no los cacho porque recién voy a... Aún vivo Este si no me da el recuerdo se llama Noel Creo Ajá Igual me he spoileado que le he trago este de Black Clover Me he spoileado que le he trago esa Ti 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 Ya hay... ¿Cuánto saca su lado de... demonio? ¿Cuánto saca su lado de demonio? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ya po Ya po Ahora falta que Juno sea un... También sea un dios Un dios pero esta vez un ángel Solo falta eso Nada más Ya Vamos por el opening 2 que se llama Paint it Black Ya po Cárgate Gracias Literal es la misma escena que la anterior Solo que... Con... El fondo es... Es diabólico Ya su po... Tienen una bruja en el equipo Ajá Ya veo ¡Ahí está bueno! ¿Ahí está el rey mago? Peck it Black El Juno ¿Quiénes son esos? ¿Ast qué? Se parecía a Asta Le van a hacer un arco a este chico Seguramente Un arco Estudio Pierrot ¡Ah! Invocunada Perfecto Perfecto Page Dungeon Está bueno Ahora se viene el opening 3 Que es mi... Le he escuchado Y es mi... Es mi favorito Solo he escuchado Solo el 10 y el 3 Que es de la... Es del mismo grupo Que... Que... Que lo canta Y a mí el 3 Amigo El 3 es el... Es el mejor Me da lo mismo Opinión personal Hay que respetar Es mi favorito Es que es hot Ya ¡Empecemos! Es que es buenísimo ¡Ajá! ¿Y ese de atrás quién es? Es que es la minita La Unamu Supongo que esos son Todos líderes de un grupo ¡Loco! ¿Qué tiene el significado Un puño? Yo decía que la canción No visualmente Pero la canción Hubiera quedado mejor Como opening 1 Si hubiera quedado Mejor como opening 1 Amigo Sería Gol Taratarantatan Un pajarito Un pajarito Un pajarito Eso tendrá Esa calavera Siempre me he preguntado Que... Sé que en la calavera Está el... La estatua del... Del antiguo rey mago Pero... ¿Qué tendrá importancia Esa calavera? Parece mamut Ya Opening número 4 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué inicio más bueno! ¡Ah! ¡Dos pájaros! ¡Aja! ¡Brujita Chan! ¡Eres mía! ¡Brujita Chan! ¡Aja! ¡Aja! Sí, sí, es como, Noel es como Nami. Lo oculta y después son unas cuestiones así. ¡Oh! ¡Aja! Amigo, Pierrot se la rifó con los openings de Black Clover, son buenísimos. La 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 la. ¡Uff! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué buenísimo! ¡Uff! ¡Uff! Nada que decir, no puedo No puedo decir nada, estaba bueno Opinx 5 Chuta, ahí está Ya, esta es más piola Esta es más piolita Más piolita En algún momento, quizá en el core va a ser el estallido Pero, no, ¿qué le pasó? No, ¿qué? WTF, ya sé quién poronga es El yuno Es más piola, pero es bueno Brujita Parece que la bruja También va a tener su propio arco Contando, haciendo su desarrollo Yo creo que este se va a morir Yo, yo creo que este No, la bruja no La bruja tiene que vivir Pero, el musculoso Yo creo que va a morir En algún futuro Ajá, ya sé quién era Pajarito Ese, 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 ese de ahí Ese de allá al fondo Se va a morir No lo dice nadie Lo digo yo Opening 6 Ya, volvimos con el Típico anime shonen Estallido Ah, ahí sacó su lado demoníaco Ahí lo sacó En el Jun Force aparece Haciendo un huracán Así que necesito ver una escena así Haciendo un huracán Haciendo un huracán Cada vez Cada vez se están uniendo más miembros o qué Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Yo creo que el rey demonio actual El de pelo amarillo Creo que es el villano Villano, villano Hace un rato en el opening Se muestra así Tierno Pero yo creo que es malo, malo, malo Él es el villano de todos El malo de malotes Sí, sí, de más De una Es el malo de los malos Opening 7 ¿Qué? 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 ¡Nooo! Tiene un lado ángel No puede ser ¡Regalado! Seguramente Regalado ese power-up Regalado El mimo Noel Igual que la brujita Aja, eso parece a Kirishima Amigo, esta Este es el que aparece Lo adivinan los openings Este es el que Con razón Amigo, esta parece a Galeta Y ves ese pelo así Que parece bellita Black Clover Upa Ufa, amigo Buenísimo Buenísimo Me gustó Amigo Los openings de Black Clover Son buenos Pero Que los openings sean buenos No significa que el anime también sea bueno Quizás me llegue a gustar Porque los primeros dos capítulos Me aburrieron Horrible Horrible Me quería Puro dormir Pero Le vamos a seguir dando la oportunidad Le vamos a seguir dando la oportunidad Porque sé que Black Clover tiene esa chispa Que me va a gustar Que me va a gustar Pero no a tal nivel Que me encante No, pero que me va a gustar Que de puntaje le pondría No sé Un 5 o 6 de 10 A Black Clover Pero los openings Sí Están buenos No daría puntaje a los openings Porque si no Puedo salir Funado de aquí Y decir Ay, ¿cómo? ¿Cómo le puedes poner un 4? Está buenísimo No, no Opinión personal Pero no lo voy a poner Quizás en un futuro sí Pero Hay que hacerle Espero que les haya gustado El video de hoy Suscríbanse Denle like Activen la campanita Para más videos como este Y veamos la segunda parte De los openings De Black Clover Compartan el video Con sus amigos Y nos vemos A la próxima Bye Chau Chau